...Rosy, Orteli, Moriathis, el quinto lugar de Giannini, el sexto Zugale, y los intras de Borky le piden el último esfuerzo al piloto de Paraná. Ahí sí se le mete, mirá, Orteli lo pasó a Rosy, y se cruzó, se cruzó Orteli, oh, qué lío. Se cruzó Orteli, salió para adentro, menos mal, pero aquí pierde toda chance y pierde puntos al líder del campeonato.